Hace unos días me llegó un equipo, o mejor dicho, me trajo un cliente, un equipo muy potente, la verdad, un equipo muy potente, pero un poco raro lo que pasó, realmente. Me lo trajo diciéndome que no tenía video, que al principio se les pagaba, que había imagen, pero nada, el logo, en este caso era de AshRock, y se pagaba, que lo llevó a varios lugares, y bueno, y que nada, que no sabía qué era, y que nada, que se apagaba, o se quedaba sin video, así que dije, bueno, déjamelo, desgadame un rato, y te digo qué es lo que puede ser. Así que estuve investigando, y van a ver por qué digo que es tan raro, que no haya sabido qué era, cuando ustedes se van a dar cuenta ahora, cuando yo se los diga, y el que esté un poco atento quizás se dé cuenta cuando yo muestre, salvo que donde lo había llevado no le dijeron qué era, qué es lo que estaba roto, físicamente estaba roto, pero bueno, ahora lo van a ver ustedes, a ver si se dan cuenta, pero ya, repito, les va a parecer un poco raro todo el que no sé, que no sé qué es. Yo creo que realmente no sabía qué era, porque si lo hubiese roto él, me hubiese dicho, sí, ¿sabes qué? Fue un descuido, y lo rompí sin creer, y bueno, ya está. Pero yo creo que él no sabía, entonces mi duda es qué pasó. Si lo rompió él, aunque no viene al caso, ¿no? Pero bueno, como para poder entender un poco la situación y por qué se rompió, porque la verdad es un equipo que no es nada barato, y es un componente que, salvo que lo abras, no lo puedes romper. O como dije, lo haya roto alguien y no le dijo nada, y no, ¿sabes qué? Esto ya no va más. Y bueno, no suele pasar, pero bueno, a veces pasa. Bueno, los dejo con el video para ver si ustedes se dan cuenta tan rápido como me di cuenta yo. Bueno, aquí estamos con el equipo. Es un AMD Ryzen Thread Tripper, como se pronuncie, 2.990, WX. Y bueno, tiene 256 GB de RAM DDR4. Es una bestialidad, es un equipo que se usa para el diseño 3D, el renderizado, bueno, como Maya, no sé, Adobe Premiere, After Effects, etc. Es un equipo muy potente, muy potente, pero bueno, ahí como pueden ver, no sé si se ve ahí lo que yo le decía al principio del defecto, pero si no, se lo voy a mostrar ahora si no se dan cuenta, es algo muy raro. Bueno, acá estamos. Se dan cuenta, ya se ve a simple vista. Ya se ve a simple vista. El socket está roto, está ahí con muchas patitas, muchos pines rotos, así que nada, le dije que bueno, hay que cambiarlo. Eso, intenté repararlo o lo estuve viendo y no, la verdad que no se puede. Así que placa base nueva y casi equipo nuevo. Bueno, una vez que ya sabemos qué problemas tiene, le voy a pasar a comentar, como dije, es un AMD Ryzen Thread Repair, como se pronuncie, 2.990 WX de 32 cores. ¡Wow! Y tiene, escuchen esto, 256 GB de RAM DDR4. Una bestialidad. Ya estamos, todo dicho, es un equipo que se usa para el renderizado, utilizan Blender, Maya, Nuke, Meri, bueno, básicamente es para animación 3D, básicamente. Entonces, estos tiran mucho de procesador y memoria RAM, no tanto de gráfica, sino más de procesador y memoria, como dije. Bueno, como pueden ver, viene con refrigeración líquida, es una muy buena placa base, pero lamentablemente se lo jodió y no queda otra que cambiarlo. Así que, lo desmontamos y vamos a ver la nueva placa que le vamos a colocar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí estamos. Es una ASRock, al principio me confundí, dije ASRock, la que estaba rota, pero no, la que estaba rota era la más de 1 GB. Esa es una ASRock X399 Taichi. Es una placa super ODI, soporta procesadores serie AMD TR4, socket Ryzen 3, soporta hasta 256 GB de RAM, DDR4 de 3600 OC. También, bueno, lo importante es que viene con puertos para hacer SLI y para AMD de Crossfire X, audio 7.1, HD por supuesto. Viene con 8 SATA, 3 y 3 Ultra M.2, o sea, las ranuras para los discos de almacenamiento SSD. También viene con 2 USB de 3.1, una generación de 10 GB, uno tipo A y uno tipo C, y 12 USB 3.1, generación 1, 4 frontales y 8 traseros. Una bestialidad, la verdad, tenéis para conectarle lo que vos quieras. Bueno, viene con LAN Gigabit, Wi-Fi, RGB, BIOS, etc. Bueno, nada, ahí están viendo que la verdad es una muy buena placa. Ahí está, es una placa nueva casi. Esta, como dije, de la muestra, pero está nueva. Lo cual, vamos a instalarla y, bueno, hacer pruebas y a ver qué es lo que pasa. Lo cual, vamos a instalarla y, bueno, hacer pruebas y a ver qué es lo que pasa. Lo cual, vamos a instalarla y, bueno, hacer pruebas y a ver qué es lo que pasa. Lo sé, lo sé, estarás pensando, este loco, ¿qué hace que no le ponen la pasta térmica? ¿Enfermo ponen? No, 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 tranquilos, tranquilos. Simplemente es para probar. Ahora lo que estoy haciendo es montándolo. Ahora le voy a poner solamente una memoria y después solo la gráfica para encenderlo y probar que haya video, que era básicamente el problema que tenía este cliente. Pero no, no, no. Luego de este paso de comprobar todo, pondré la pasta térmica. Quédense tranquilos. Adiós. 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 equipo terminado señores y señores efectivamente todo va en orden sin ningún tipo de problema era la placa base era esos slot que estaban los pines del procesador están hechos pelota así que sin más hasta aquí el vídeo de hoy dale like si te gustó suscribirse al canal y si te gusta algo de informática déjamelo en los comentarios y decime qué te pareció este vídeo o que me recomendarías para hacer un saludo para todos chau chau